Hola, mi gente. Yo soy Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny y ahora también conocido como El Lobo. El Lobo es el personaje que interpreto en la nueva película Bullet Train y está en Instagram. El Lobo viene de la nada y forjó su destino para convertirse en uno de los asesinos más hábiles del mundo. Tiene una pasión casi letal y su misión es vengar el amor de su vida. Ven a verme en Bullet Train con mi personaje, El Lobo, donde además peleo con Bad Bunny. ¿Estás mirando? Nunca estaré conmigo. ¡Dude, incluso no lo sé!